La solidaridad y el ingenio de los mexicanos no podía faltar en la emergencia sanitaria que se vive por el coronavirus, así que dispuestos a dotar a los médicos de los instrumentos necesarios para atender a contagiados, jóvenes en un taller de impresión 3D en Tecamachalco, Puebla, idearon un protector facial que ayudará a los galenos. Bueno, para poder fabricar esta mascarilla, primero se ponen, punto, en marcha, 10 impresoras 3D, las cuales son operadas por al menos 5 ingenieros, las cuales están rotando en turnos de 24 a 7, durante toda la semana empezamos a producir. Estamos sacando alrededor de 250 caretas diarias, y queremos que esto llegue a los hospitales, porque son la primera línea de combate contra las enfermedades. Se trata de una especie de careta elaborada con un filamento de caña de azúcar o maíz, a la que se le integra una hoja de acetato, y que juntos evitan que los fluidos de pacientes infectados alcancen los ojos, nariz y boca del médico que los atiende en ese momento. También utilizamos hojas de acetato o láminas de PET que son cortadas en láser, utilizamos elástico tipo resorte para las mascarillas, entonces para nosotros producir nos tardamos una hora con 15 minutos, que vienen siendo 75 minutos los que destinamos para imprimir una de estas piezas nada más. En este taller, laboran alrededor de 10 estudiantes, que en promedio y con la ayuda de 10 impresoras en 3D, fabrican 250 caretas diarias, cuyo tiempo de vida es infinito, ya que pueden reutilizarse siempre y cuando se esterilicen. Sigue un proceso de sanitizado, donde hay un químico que está logrando que esto vaya perfectamente en condiciones, porque si no en lugar de hacer un beneficio provocamos un daño. Estas caretas ya son usadas por médicos de hospitales en Puebla, y próximamente en 38 nosocomios del país, como Estado de México, Cuernavaca y Tamaulipas. Que los que sean un ejemplo de Puebla los podamos entregar directamente a los hospitales, y si son de algún otro estado, pues enviárselos mediante paquetería, con que ellos nos apoyen con el costo del envío, pues nosotros no tenemos problemas. Pero no todo es mío sobre hojuelas, y es que debido a la alta demanda, el taller se está quedando sin materia prima, por lo que requieren de apoyo de la propia comunidad. Si usted está dispuesto a donar en esta noble causa, puede hacerlo a través de las redes sociales, así como vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Organización Editorial Mexicana, José Luna, El Sol de Puebla.